El martes se cumplirá un debate de control político al director de la Unidad de Salud con el proceso de vacunación contra el COVID-19. Diputados quieren conocer cómo avanza este proceso en el departamento de Arauca. El diputado de Arauca y del Centro Democrático Andrés Morales Anzola invitó al director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessandra Contrera, a un debate en la Asamblea Departamental sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19. Bueno, la semana pasada en la Asamblea Departamental hice la proposición ante los honorables diputados del departamento de Arauca de invitar al director de la Unidad de Salud, el doctor Edgar Contrera, con el fin de conocer de primera mano cuál es la situación de COVID, de la vacunación que se está efectuando en el departamento de Arauca. Eso por un lado, y por otro lado es también ver qué medidas se van a tomar en el departamento de Arauca, puesto que vemos que ya a nivel nacional varios departamentos o municipios han cerrado. Igual la pandemia aún no ha acabado y debemos tomar medidas con respecto a eso. Arauca, como bien lo sabemos, se ha convertido en una zona de tránsito. Tenemos una difícil situación humanitaria en el municipio de Arauquita, lo cual ha proliferado y ha aumentado los casos de COVID en nuestro departamento. La idea es conocer dentro de la Duma Departamental qué se está haciendo y qué se va a hacer para ese tercer pico, qué medidas vamos a tomar frente a ello. Según el diputado de Arauca, Andrés Morales Anzola, este debate es con el fin de conocer cómo se viene realizando la vacunación contra el coronavirus en esta región del país. Yo creo que es ver recorriendo las calles, hay muchas personas sin tapabocas, los protocolos de bioseguridad en diferentes establecimientos no se están cumpliendo y eso yo creo que es lo que ha ayudado a que haya un aumento en los casos de COVID en nuestro municipio, en nuestro departamento de Arauca. La idea es volver a retomar esas medidas que se habían tomado e invitar a los diferentes alcaldes a que sí hay que tomar las medidas que las hagamos. Hay que hacer unas medidas de choque y yo creo que estamos a tiempo de hacerlo. A pesar de que si uno revisa la UCI del hospital de Arauca y del hospital de Salare, vemos que no hay, pero hay muchas personas que no se están efectuando tanto las pruebas y si no hacemos las pruebas pues no sabemos a ciencia cierta cuántas personas tenemos contagiadas. Entonces debemos iniciar el proceso, no bajar la guardia en ningún momento y seguir buscando las medidas necesarias para que no avance esta terrible enfermedad en el departamento de Arauca. El líder político manifestó que el debate se realizará el 13 de abril del presente año en el recinto de la Asamblea Departamental. Quedó para el día de mañana martes, martes 13 a las 6 de la tarde en la Asamblea Departamental. También solicitará la información de cuántas personas se han vacunado contra el COVID-19 en el departamento de Arauca y cuántas vacunas llegan semanalmente.